Capacitarán a artesanas tejedoras. En su segundo año, la empresa New Warmy capacitará a las personas que deseen tener mayor conocimiento en la forma de tejido, con la finalidad de empoderar a las mujeres en un negocio rentable y exportable. La empresa New Warmy va a poder hacer su labor social una vez más. En esta ocasión nos toca empoderar a la mujer artesana del distrito de Matawasi los días sábados del mes de julio de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Vamos a desarrollar prendas exportables con técnicas exportables, lo que no es común. Vamos a poder empoderarlas a las mujeres en el fortalecimiento de capacidades productivas en la mano de obra para la artesanía. La empresa New Warmy capacita a nivel regional hace más de 24 años. En el año 2011 se formaliza la empresa y como parte de ella realiza trabajos de desarrollo social. La experiencia en ventas de sus prendas a nivel internacional han conllevado a que se tecnifique el estilo de tejido. Dentro de la empresa se cuenta con 250 trabajadores, quienes han exportado a Estados Unidos más de 10.000 guantes, logrando una producción en gran escala. Estamos haciendo poco a poco y la verdad que New Warmy sus trabajos de técnicas exportables han ido mejorando bastante. Ahorita por ejemplo hacemos prendas en una sola pieza, un vestido, una chompa, un abrigo, todo una sola pieza. Ya no utilizamos la costura ya de cosido a mano, ya no. Y la diferencia es que nosotros estamos empoderando todo lo que es hecho a mano, tejido a mano. No metemos máquina, todo hecho a mano. Entonces eso es nuestro potencial y es nuestro plus. Y estamos haciendo un valor agregado a nuestras prendas cada vez que nos solicitan nuestros clientes. La capacitación se realizará todos los sábados en el Auditorio de la Municipalidad Distrital de Matahuasí. El inicio y apertura de esta capacitación será desde el 6 de julio. Las inscripciones se encuentran abiertas. Cupos limitados. Este, invitamos a todas las artesanas del Valle del Mantaro. En esta ocasión vamos a dar la clase gratuita en Matahuasí de 3 a 6 los días sábados. Se pueden inscribir directamente en el municipio de Matahuasí. Todos los días están inscribiéndose. Y si es que hay mayor volumen de personas que puedan ir a las artesanas a aprender, no hay ningún problema. Acérquense al municipio de Matahuasí a inscribirse. Ahí estaré yo gustosa para enseñarles todas las técnicas exportables que tengo y volcar mis conocimientos a todas las mujeres artesanas que quieran empoderarse como mujer y ser un futuro mejor para el Perú.